YPF está viviendo una situación muy compleja, fueron 4 años de una gestión que estuvo al frente de Mauricio Macri en donde la compañía fue retrocediendo en el mercado petrolero, no hubo inversiones, la deuda de la compañía es muy fuerte y eso ha generado que esté en una situación prácticamente económica difícil sumado a que YPF es el líder en el mercado de los combustibles y en este último tiempo ustedes han visto que ha disminuido el consumo de combustible y eso ha generado que la compañía haya perdido gran parte de la caja desde el punto de vista del manejo económico de YPF y eso está redundando en problemas graves para las pymes locales y para los empleados porque están cobrando un porcentaje todavía muy bajo. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.